Sabes, probé una de esas toallas de papel económicas, pero tuve que usar tantas hojas por cada derrame, que el rollo desapareció. Debería haber comprado Bounty. Bounty es dos veces más absorbente y resistente a mojarse. Mira cómo Bounty dura más que una de las toallas de marca económica. Y eso vale la pena. Bounty dura más y absorbe más rápido. Y ahora prueba Bounty con el nuevo motivo de Minions. Minions Verano 2015. ¡Gracias!